chicos bienvenidos a un nuevo episodio de God of War bienvenidos a... aquí a... mira, sinceramente no solo estoy estamos en el interior de la montaña, ¿verdad? si, estamos en el corazón de la montaña vale, vengo de estar bastante tiempo sin jugar así que voy a intentar hacerme otra vez un poquito, ¿vale? un momentito un poquito aquí de movimiento voy a estar moviendo por aquí, para subir aquí ¿cómo voy a subir por aquí? si, si que puedo, ¿no? espérate a ver si es que no me acuerdo ya ahora cómo se sube por aquí ¿no sale aquí para saltar? os lo juro, estoy ausente he estado ausente de jugar y... voy a repasar un momentito aquí controles... bueno, controles de vista no controles de... de controles eh... mira a la X ya veo que no es para saltar vale, es botón de interacción botón de interacción es el círculo vale, nosotros tiramos la cadena que está por aquí recuerdo que entramos por la mina ah... objetivo de marcar el juego ahora se ha dado un objetivo... ahora se ha dado un objetivo de llegar a la cima a ver, a ver, a ver pero el paso eh... busca la forma de ascender no sé si tengo que subir por esta cadena esta cadena tiene pinta de que la he tirado yo eh... Atreus ¿te quitas? tú que me ha dejado cerrado Atreus, eres tonto o... a ver a ver no puedo avanzar por aquí que no puedo avanzar por ahí es porque no hay nada que hacer ahí uff yo un poco me gusta eso de haber dejado el juego ahí medio abandonado y recuperarlo ahora ¿esto qué hace? ¿ha roto unas cajas? ah... oye, estoy completamente perdido ¿qué puedo hacer aquí? no tenemos que irnos sé que podemos resolverlo no sé a dónde lleva eso estoy perdidísimo, Atreus, amigo vale vale, empiezo a recordar, ¿no? esto es lo que queríamos subir, ¿no? ¿quiere limpiar esto? ah... vale claro, pero yo no puedo soltar aquí, ¿no? no, eso no ha hecho... no ha solucionado nada, ¿no? ¿qué puedo hacer? pero, pero esto no es coña, ¿o qué? ¿qué puedo hacer yo para dejar esto aquí... clavado? baja, baja, baja no puedo tirar el hacha en ningún sitio ¿para qué se quede esto aquí? joder, mira dónde podía clavar el hacha vale, 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 vale y ahora que nos agarramos ¿dónde nos agarramos? o como... o directamente por donde escalamos vale, sí, la garra está aquí pero... ¿y qué hago la... ¿puedo mover esto? ¿puedo mover el carro? vale, y desde el carro salta a la garra o que la garra coja el carro vale y ahora si subimos y recupero el hacha oh, yes vale, 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 vale no, no era difícil, ¿eh? lo que pasa es que estaba un poco desubicado vamos a recomponernos un poquito a ver, Kratos ¿dónde? vamos de cabeza al peligro no te preocupes por lo que pueda ser concéntrate en lo que es y estate atento sí, señor ojo no llega pero estamos cerca vale hay que bajarse por este lado joder tengo la pinta que aquí va a aparecer a alguien mira, esa no está rota hay una nota oración de gigantes piden a sus ancestros que los guíen hasta su hogar chico espera mira creo que sé cómo funciona mira oh vaya qué has escrito les pedí que protegieran a mamá ¿crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? vamos chico queda mucho camino vámonos 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 no sé por qué sigo disparando a eso ¿qué hace quién? ¿qué hago yo? ¿esto qué es? plata uy ¿eso? vamos a ver eso tampoco era difícil de superar nada más los enanos cavarían los túneles para rodear las trampas de los gigantes bien en fin bien para mí sí, bien para ti a mí me da igual todo fresito uy hostia que alcancione bueno no sé qué alcanza tiene de momento vamos a ir viendo por aquí hostias qué guay ¿no? vale este está muerto y ahora me interesa pillar ese cofre pero no tengo ni idea de cómo hostia tú ¿cómo mete eso? mirad la vida que me ha quitado que sí me ha dado tres veces pero está aquí cubierto detrás del del pilar este vamos a ver cómo avanzo yo ¿qué puedo hacer? he intentado hacer que Atreus disparase pero no vale con esto voy a bajarlo para poder coger el cofre ¿no? rápido 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 uff pasa por allá necesito vida urgentemente protetor de hombros chapados de enfoque a verlos que tiene 26 de defensa 17 en reutilización prefiero que llevo que llevo casi la misma defensa y suelo a fuerza lo que necesito es esto de aquí muchas cajas por aquí ¿no? mucho de todo fuera fuera tanta caja y tanta historia vamos a investigar pum afuera no lo sé vamos a investigar uy un señor muerto un señor enano vale ¿puedo tirar esto? hemos normalizado que Kratos pueda mover estas rocas gigantes oye oye ¿hasta dónde crees que llegará la vista en la cumbre? ¿para el lago? ¿la serpiente del mundo? ¿nuestra casa? ya lo veremos a llegar mientras mantente alerta me intento alerta para atacar a quien sea Atreus estoy bien perdí el equilibrio un momento eh para ser tan fuerte te preocupas un montón nos conviene a los dos para sobrevivir ya pero así la vida no es demasiado divertida ya pero no queremos que te mueras niño hay que ver el niño aquí diciendo tonterías anda venga tú para tu casa bueno pues ya está bien no fácil facilito facilito esto seguimos subiendo si ¿no? vale parece que vamos a llegar hasta ahí eh uff hombre venga que no vale tengo uno de atrás no detrás no arriba uff apoya si ok lo tenemos estamos atascados pero tampoco parece que vayamos a poder evitar este atasco ah pues igual si uff buen cuadrices ahí eh ¿cuánto más tendremos que seguir? no lo sé ¿crees que volverán a atacar? desde luego ay vaya si atento vale lo están avisando de que vienen vale bien fácil ¿no? ¿otra vez atascado? ostia vamos pum 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 dale Kratos ostia mira con Atreus haciendo aquí un combo venga para tu casa bueno o no ostia que me he cargado el ogro pero quería usar el ogro por acá y ya está lo sé no quedará bien vale vestidario actualizado muy bien muy guay muy bien vestido todo pillo todo bueno esto es saludo y estoy a tope ya hijo bueno ahora ahora con con prisa Atreus vamos ¿a dónde vamos? ¿hacia dónde vamos? seguimos subiendo parece que sí hombre yo no sé cuánto de grande es la montaña pero estamos subiendo bastante padre cuando esparzamos las cenizas de madre ¿qué haremos después? no haremos nada volver a casa ¿y ya está? ¿no más aventuras? de momento no pero hay mucho que hacer tenías razón antes en la barca después de talar el último árbol te parecía que algo había cambiado y así es nuestra casa ya no es segura pero volverá a serlo y debemos seguir con tu adiestramiento vale es que la verdad que no sé cuál es el final del juego porque sé que en el Ragnarok te enfrentas a Zeus a Zeus digo te enfrentas a Thor pero aquí no sé si te enfrentas a algún dios o hostias pues buenas tardes hey joder estaba esquivado hacia atrás tío ojo que agradable sujeto a este oh 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 Wow Demasiado bien estaba yendo un toador Una explosión Vale, eso es para enseñarnos Que las cosas estas ya explotan Cristales que estallan Puedes destruir otro polo de sabio del árbol del mundo Combinando energía eléctrica con cristales que estallan Oh, que guapo, ¿no? Vale, me gusta esta mecánica Es increíble que hayamos combatido a un dragón Yo apuntaba a los ojos, pero perdía el equilibrio ¿Crees que será su casa? ¿Vendría al irse los gigantes? ¿O será la razón por la que los gigantes se fueron? Aquí el aire está muy enrarecido No preguntes, respira Ah, sí Ya veo Qué guapa esta zona, eh Y el dragón ese no ha terminado Sindri ¿Conocemos a Sindri? Igual yo no la conozco porque yo odio sin jugar Muchos días sin jugar Sindri es uno de los enanos Solo si está distraído Yo lo distraeré ¿Qué vas a hacer? Hay que ayudarle Ve a la derecha Busca un ángel Y espera mi señal Vamos, vamos, vamos Hostia, esto puede estar guapo, eh Esto puede estar muy guapo, eh Ojo Vámonos Hola Oh, vale, Kratos Hostia, es que me lleva Buenas tardes Hostia La de los cristales, tú Mierda Ahora, ahora no está electrificado Ahora Vale, yo con la derecha no hago casi nada, eh Tengo que atacar con los cristales Vale, eso sí es, buenas Mierda Mierda Le había hecho lo especial, pero Se ha pirado ¿Cómo está? Hostia, mira, mira Como se le ha quedado con explosión en la cara, eh Mierda Me ha dado con el Tenido cristal en la mano Nada, nada, nada El hacha no hace nada Pero, ¿cómo esquivo eso, tío? Ah, joder Ah, joder Con el escudo puedo bloquear los pisotones Vale, joder Eh, los cristales se restablecen Parece que sí Toma Pero tiene una parecida con toda la cara Joder 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 Vale, ahora Es que no No me pilla bien la interacción, eh Oh, buen manotazo Vale, me ha reventado el cristal que llevaba Vale, aquí puedo pegar Bueno, vamos a pegar aquí Hola ¿Qué tal? Es que Para cuando le esquivo el ataque Que viene Para cuando le esquivo el ataque Tengo que coger el cristal Y tirárselo Y Es que ha sido eso Vamos a golpear Ojo Hostia Sí, pero eso se me va a pegar encima, eh Visto para bajar la grúa A mi señal No sé cómo funciona esto Es igual Prepárate Mierda 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 Dios que no sé qué quiere ahora No sé cuál es la señal que le tengo que dar a Trego ¿Para qué tiene eso? Tendría que golpearlo un poco A ver No sé si es eso Pero mira los rayos a distancia, tú Mira los rayos a distancia, tú ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rebájate! ¡Rebájate! ¡Ahora! No es un momento todavía de que... ¡Venga! ¡Claro! ¡Buena esa! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Muy buenas palizas le hemos dado. Lo conseguimos. ¿Y tú? ¡Ah! Pero, 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 nadie ha matado un dragón en cientos de años, desde la gran matanza de las sierpes. Y si no me equivoco, lo habéis hecho por... ¡Por mí! Eso no es así. Se interponía en nuestro camino, nada más. Negadlo todo lo que queráis, pero me habéis salvado. Y eso merece compensarse. ¿Qué es eso? Son flechas de muérdago. Más rectas que Heimdall y con su contrapeso. Ah. Gracias. Ah, vale. Esperad. Ah, eso no. Ah, ¿volvisteis a ver a mi hermano? Dice que perdiste tu talento. Hmm. Ah. ¿Y que soy egoísta? No. ¿Y que valoro más el aspecto de un arma? No. ¿Que es su propósito? ¿Que soy un pretencioso? No. Y estirado, quisquilloso. Sé lo que piensa, pero sus palabras no puede dar. ¿Qué le pasa a este? No tengo tiempo para esto. No. 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 Espera. 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 Tengo una idea mejor. ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón. Hombre, espero que sea para ceder una mejora guapa. A la hacha o para darme un arma nueva. Mata dragones. ¿Quieres quejarte quejarte ya? ¿Tendré? Toma, va a ti. Bien. No voy a tocar eso. Tú... Sujétalo. Ahora, pásalo por la cuerda del arco de tu hijo. Dame ese gusto. Atreus. Tu arco. Flechas de conmoción. Has tenido flechas de conmoción. Lanzales... Lanzales a cristales que estallan para destruir obstáculos de sabio del árbol del mundo cercano. Vale. Que sí, que hablan mucho. Mejora de la hacha leviatán y mejora del arco de guerra. A verlo. Tenemos una llama helada. No sé por qué siempre digo el arco de guerra. Es el arco de garra. Vale. Vamos a hacer la mejora. Una llama helada. Tiene nuevas habilidades. Ok. Tiene más mejoras en la hacha. Todavía tiene una mejora más, como mínimo. Vale. Vamos a mejorar el arco. Ahí está. El arco sigue teniendo por ahí mejoras y tal. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué puedo hacer? Podré vender cosas, ¿no? ¿Esto lo puedo vender? ¿En serio llevabais esto encima? Vale, en principio no voy a vender nada más. Y puedo comprar cosas. Vale, puedo comprar lo que le acabo de vender. Muy bien. No voy a hacerlo, claro. ¿Alguna mejora que pueda hacer? ¿Puedo mejorar el guardaombros? O me cuesta 2.000. Esto me cuesta 2.000 también. O todo me cuesta 2.000. Menos el pomo del hacha. Y el talismán. Llevo este equipado. Los otros no los llevo equipados. Así que no tiene sentido mejorarlo. Vale, vamos a mejorar la armadura de pecho, por ejemplo. Mismamente. Mismamente mejoramos la armadura de pecho. Y la de muñeca o la con cera. Tampoco igual. Esto sube 4 a la defensa y 1 a la fuerza. Esto hace exactamente lo mismo. Me parece que... Es que es lo mismo. Cintura de placas metálicas. Son todos los de placas metálicas los que llevo ahora mismo equipados. Así que todos suben lo mismo. ¿Me faltaría qué? 1 a 0 es lo que me falta. No puedo comprar 1 a 0, ¿verdad? No. Pues no. No piense tanto. No tengo nada más para mejorar. Me piro. ¿Otra dentro del dragón? No, no puedo. Pues vámonos a Treus. Bueno. Vámonos no. Lo vamos a dejar aquí. Después de reventar este dragón. De encontrarnos a... Sidri. Sidrias. Si no, ¿cómo se llama este señor, tío? Sí. Sí, será Sidri. Si no eres Sidri, será Sidri. Lo dejamos aquí, chicos. Nos vemos en el próximo episodio de God of War. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!